La Universidad de Burgos ofrece una segunda oportunidad y una experiencia muy enriquecedora para quienes quieren cumplir su deseo que en su día no pudieron hacer realidad o también para los que desean ampliar su formación con la idea de alcanzar nuevas metas laborales o personales. La Universidad de Burgos ofrece la posibilidad de volver a las aulas y establece diferentes modalidades y cursos. En realidad son diferentes maneras de acceder para personas que no tienen el bachillerato o que lo tienen y han cumplido los 25 años. En este caso es necesario exclusivamente que realicen una prueba de acceso, que son tres ejercicios. Después de esta fase general vienen otras específicas como comentarios de texto, pruebo de idiomas o pruebas para valorar sus habilidades y capacidades. El examen se llevará a cabo el 24 de abril y el día 2 de mayo tendrán ya los resultados correspondientes a la prueba. Además pueden matricularse por internet, no es necesario que se acerquen a la universidad, aunque también aquí pueden hacer la matrícula. Matrícula como la que hizo Oliver. Para él ir a la universidad supone un gran estímulo. Me quedé con ganas, porque al final de la vida no pude hacer la universidad. Tema de trabajo. Yo estudié un módulo profesional, lo que pasa es que llevo una época de la vida que se te truncan los estudios y luego me han instalado el ejército. Estuve ocho años en el ejército y demás. Salí, trabajé en la vida civil, pero claro, me animaba a un grado universitario. Creo que es bien distinta la situación entre aquellos estudiantes que acceden porque tienen una experiencia laboral, que quieren hacer una titulación, que está vinculada. Son personas normalmente que tienen una experiencia consolidada y que de una manera complementaria quieren obtener un título universitario. Olga, matriculada en más de 40, ya tiene 20 años de experiencia profesional. Acudir a la universidad le supone un gran reto personal. Tenía una espinita clavada y necesitaba volver a estudiar. Y aparte, porque después de 20 años trabajando en sanidad como auxiliar de enfermería, la única forma de promocionarme era completar mi formación, hacer la carrera de enfermería. José Alberto está matriculado en más de 45 en comunicación audiovisual. Para él también supone una gran experiencia. Es como salir del parvecho. Después de tantos años y me estudiar, y luego además la carrera que estoy haciendo, pues para mí es todo nuevo. No tenía apenas conocimientos de informática y de muchas cosas. Entonces cada día es aprender algo nuevo. Es muy edificante, la verdad. La convocatoria de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años estará abierta hasta el próximo 31 de marzo.